¡Hola! Ahora, hoy vamos a arreglar este panel, le vamos a poner vinil de fibra de carbono. Acompáñenme, este es un mod sencillo que le vamos a hacer al coche. Les vamos a limpiar este que está super sucio. Bueno, de combustible. Los switches. Vamos a separarlos. La pistola de calor, la regla, las tijeras, el cutter y la fibra. No sé si la voy a usar así. Creo que acá sí, para no perder mucho, desperdiciar. No sé si la voy a usar así. No sé si la voy a usar así. No sé si la voy a usar así. Le voy a dar una tallada con una esponjita y la voy a hacer. Ahorita nos vemos. Bueno, ya le di una lavadita. Una pequeña lijadita. Vamos a poner un poquito de calor. ¡Ahora, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estos hoyitos que se ven aquí, bueno, no me gustaron, pero van a estar tapados por los aparatos, por los filtros. ¿Cuáles filtros? ¿Qué estoy diciendo? Por los switches. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Vamos colocando uno por uno los switches con sus guardas y sus tuercas. ¿Va quedando bien? ¡Está bien! Ahorita que lo terminemos lo colocamos en el coche, tiene sus errores, los voy a mejorar, pero era para la prueba y me gusta, vamos a ver cómo se ven en el coche. Este es el medidor de presión de combustible, como ya lo había comentado hace rato. Bueno, recuerden siempre tomar fotos de lo que desconectan, este panel yo ya lo tenía en el coche, pero usé el celular para sacar las fotos del panel y poderlo conectar otra vez igual. Ah, ya, con razón. Ahorita se le ocurre decirme que ya no tiene dinero en la tarjeta, que si le pueda depositar lo que me dieron del activo Noxo, pero a ver si me da tiempo de depositarlo. Sí, porque si no, no, bueno, ahora el amor. El rojo lo tengo para el encendido y los negros es para la bomba de combustible, el ventilador, el NOS y el bloqueo de freno delantero. Bueno, amigos, ahí está, así quedó. Bueno, así es como queda. Por favor, recuerden suscribirse, darle un like, comentar, darle un clic a las notificaciones, que es la campanita y por favor sigan comentando, compartan el video y díganme que quieren ver. Gracias, soy Alex Kratos.